Lo estoy utilizando debido a que la palabra, a que las siglas OVNI, ¿verdad? Objeto volador no identificado, como le he dicho a otras personas, ha sido abusada y entonces es utilizada para, en muchas ocasiones, ridiculizar a las personas que captan este tipo de evidencia. Lo mismo que la palabra extraterrestre. Uno menciona la palabra extraterrestre y ya viene el bullying. Viene el bullying rápido y tildan a uno de locos. Sin embargo, déjame decirte, Junior, si hay alguien loco porque estaba viendo un reportaje y mencionaron esa expresión, pues loco es la cámara que tengo y el celular, que entonces están captando actividad de objetos voladores de origen desconocido que no existen entonces. O sea, que no soy yo el que estoy diciendo que simplemente los estoy viendo. O sea, yo les estoy presentando la evidencia, evidencia fotográfica, evidencia fílmica, ¿ok? Y ya me he conectado con personas del exterior, han mostrado un interés claro, ya ellos conocen de la actividad aquí en Puerto Rico porque aparentemente, Junior, cuando no entra a las redes, Puerto Rico siempre sale como los lugares número uno en términos de avistamientos y de ese tipo de experiencias. Walter, hace hace un tiempo atrás, no recuerdo cuántos años, hacen posiblemente cinco. Fue mucho antes de María. María ya lleva tres años y unos meses. Mucho antes de María. Asumo que dos mil dieciséis. Vamos a ponerlo de esa manera. En el área de Dway, perdóname que se me escapa ahora mismo el nombre de la persona que como que documentó, no de la manera amplia que tú lo estás haciendo, pero documentó e hizo unos comentarios a través de las redes sociales y como que, como tú dices, noté un interés en la población, en la gente, la gente de a pie, la gente, como tú dices, de todas las tratas sociales por ese tema. Esto te va a dar no te hacen como posiblemente cuatro o cinco años atrás. Eso como terminó en nada, no ocurrió nada más. La persona, vuelvo y te digo, era de área de Dway, pero esa persona había tenido unas experiencias. Si tú conocieras o te acordaras de eso, pues no sé, pero sí recuerdo que hubo alguien que inclusive nos llamó a la emisora, nos llamó a la radio y nos trajo el tema y lo tiramos al aire. Y la persona hizo unas explicaciones, pero quedó en nada. Desapareció la persona. No sé quién era, no me acuerdo el nombre, pero ahí quedó todo. Yo te voy a comentar acerca de eso. En esta búsqueda que yo he estado llevando a través de estos seis meses, son seis meses que llevo en esto. Tú debes recordar que yo era yo me desempeñaba como maestro en la segunda unidad de mi castañera. Ya estás retirado. No, no. Ahora estoy trabajando en la escuela Venicia Vélez. Ah, estás en otra escuela. Muy bien. Sí. Y entonces unos estudiantes me vinieron con unas historias y eso hace como tres o cuatro años atrás. Recuerdo el estudiante, el nombre del estudiante no se ve bien a la memoria ahora. Y ese estudiante me explicó un tipo de objeto volador de origen desconocido que él vio con su papá y lo vieron sobre el rodadero. Pero entonces no lo vieron volando a la velocidad que yo usualmente los capto acá, sino que él literalmente ese objeto se paró encima del área del rodadero. ¿Ve? Y desplegaba un tipo de luces en los laterales. Pero era largado, era cilíndrico. Yo me he sorprendido de que los testimonios más impresionantes, Junior, se encuentran en ese sector, en el sector Sierra Alta. O sea, hay unas historias, hay unas historias que la realidad es que son para pelos. Porque estas personas han tenido mucho más experiencia de lo que nosotros nos imaginamos. Incluso pude dialogar con una persona que su papá tiene una finca que colinda con adjuntas. Adjuntas, en donde esas personas vieron un objeto volador de origen desconocido bajar a su finca. O sea, que estamos hablando de que hay muchos más testigos de lo que nosotros creemos. Sin embargo, ¿por qué no salen a la luz? No salen a la luz porque tienen temor, ¿verdad? A ser hostigados de alguna manera. ¿Ven? Pero los testimonios están. Yo he llegado a un punto en el cual estoy creando un canal de YouTube. Y como los testimonios son tantos, yo me voy a ir a recopilar esos testimonios. Porque esos testimonios no se pueden perder. Sería súper importante, súper interesante el que, como hemos dicho, gente de a pie, gente que son de la comunidad. Gente que tal vez no aparecen en los medios y que nadie los entrevista. Ir y preguntarle esa experiencia y que ellos hablen y que ellos den sus datos de lo que han vivido. Exacto. Y ahora mismo, en el área, en nuestra zona, aquí en Yauco, la cantidad de testimonios. Estamos hablando de Sierra Alta, ¿verdad? Porque es el área que comprendía la mayor cantidad de estudiantes que yo atendía en Duane. Pero si nosotros vamos al grueso del pueblo, nos vamos a encontrar con que hay más personas que han sido testigos de este tipo de avistamiento de lo que nosotros nos creemos. M&M Auto Service, dale cariño a tu carro, mantenimiento, gomas, infección, mecánica liviana. Te venden el Marvete, calle Comercio Final, Yauco, 787-267-3136. Negocios, el desvío 1 y el desvío número 2. Desvío 1, detrás del Mario Ñato Ramírez en Yauco. Y el número 2, carretera 116, frente a la gasolinera Ecomax en Lajas, 787-856-2215. Café Bakery, 25 de julio en Yauco. Especialidad en desayunos y almuerzos. Los mejores sándwiches, el pan sobao, el pan de agua, abiertos todos los días de 5 de la mañana a 10 de la noche. Café Bakery, 856-8269-856-5785. Gemelos Auto Park, el auto park que hacía falta en Yauco, piezas americanas, japonesas y coreanas. Gemelos Auto Park, 4 calles, al lado del restaurante de comida china, Yauco, 787-913-0000. Gemelos Auto Park, el auto park que hacía falta en Yauco, piezas americanas, japonesas y coreanas.